¡Suscríbete al canal! La amenaza de perder el bebé. Y bueno, como ya yo me salí, ya yo salí de esa etapa, les voy a estar hablando sobre mi embarazo. Nada, ahora tengo 12 semanas. Si me pongo a contarles todo lo que me ha pasado, se quedan con la boca abierta. Cuando me enteré que estaba embarazada, que tenía alrededor de como un mes, cinco semanas, algo así, me dio el swine flu. El swine flu es el flu que mata si no te lo atiendes. Y yo estuve en medicamentos súper fuertes para que el virus no afectara al bebé. Ahí me empasaron todos los síntomas de mala barriga. Estuve vomitando, estaba súper sensible a los olores. Tenía mucho cansancio. Ahora tengo mucho cansancio, pero no es algo como que, Dios mío, si no duermo me voy a morir. Hoy fui a la cita, pero la semana pasada tuve una amenaza de alborto. Sostuve en el hospital por 10 horas y me sacaron sangre y me verificaron que el bebé estaba bien. ¿Qué más me hicieron? Me hicieron sangre. Ya, ya lo dije eso, ¿verdad? Espérate, que esta nena se antojó de comerse esto. Ahora no me siento súper enferma, así como que, con náuseas. Solo en las noches y me dieron... Ay, ven acá, voy a enseñarte, coñazo. Me dieron estas pastillas y estas son unas pastillas que te hacen dormir, pero que a las mujeres embarazadas les quitan las náuseas. So, eso es lo que yo he estado tomando. Y... ¿Qué más? Las ropas no me silben. Estoy bien sensible. Me pongo a ver una novela y si están llorando, pues ya tú sabes que yo estoy llorando. Los sostenes no me silben y para mí eso es extraño porque pues yo soy... O sea, esto es como TMI, you know, como que... Pero mis sanos son pequeños y que de que estén creciendo así, súper jaro, no me gusta. Ya yo estoy acostumbrada a ser plana como una pared. Pero, pues nada, he tenido unos antojos brutales. Ay, si les pego a decir todo lo que yo me he antojado, ustedes van a decir, diache. Mira, primero me estaba antojando de KFC. Y yo siempre como el Famous Bowl de KFC. A mí no me importa todo lo que digan. Ay, que sea súper mala para ti. Pero si el cuerpo me lo pide, yo me lo voy a comer. So, primero fue eso. Después quería comer Taco Bell. Y pues allá fue mi esposo y me compró las Crunchy Gorditas. Yo estoy loca con las Crunchy Gorditas. Yo puedo comer eso todos los días y no me empacho. Y eso era lo que me solía como que quitar las Nansia. Porque uno cuando está embarazada, uno debe de comer muchas porciones, pero pequeñas. Y yo no comía. Yo solo comía dos veces al día. Y eso como que no me daba hambre. I don't know. Bueno, entonces, una semana que estuve, que me dolía todos los huesos. Todos. Todito, todito, todito. No había ni uno que no me doliera. Y por eso estuve dejando de hacer videos. Porque en realidad, cada vez que yo me sentaba a hacer un video, tenía que ir a correr, a vomitar. Y pues, a la vez que yo terminaba de vomitar, ya yo estaba que estaba muriéndome. Porque yo pego y no termino. So, por eso, muchos de los videos que he subido han sido pregrabados. No han sido los que he grabado ahí al instante. ¿Qué más? Nada, este, me sacaron dos sonogramas, 8 sounds. Y para determinar que, en realidad, cuántas semanas tenía. Porque por mi cuenta, ahora mismo yo tuviese 14 semanas. Pero tengo 12. So, estoy a adelantar por mi cuenta por dos semanas. Y por ello estoy en 12 semanas. La cual me pasó igual con la nena. Y para ello, para ello, yo tenía 38 semanas. Para mí, ya yo tenía las 40 semanas. So, yo no siempre me dejo llevar por lo que ellos dicen. Pero, anyways. Eh, ¿qué más? Eh, mi papá llegó hace como dos semanas. Y me antojé de sopas borrachas. Ustedes, las puertorriqueñas. Si no saben lo que es. Yo las invito a que lo prueben. Porque de verdad es que es una delicia. Oh, my God. Oh, my God. Es como un cake rojo. Es que esa palabra para muchas personas es mala. Y no quiero estarlo ofendiendo a nadie. Pero, bueno, para nosotros no lo es. Vamos a hablar. Eh, es un bizcocho. Y el típico bizcocho puertorriqueño es mojado con brandy. Pero este, no. Este es mojado con moscato. Ese vino moscato. Delicioso. Oh, my God. Y después tiene frosting de mantequilla. So good. Mi papá bien exagerado. Yo le pedí un pedacito y me trajo un bizcocho grande. La cual todavía está en la nevera. Porque, pues, yo no. Yo tengo antojo, pero no siempre estoy comiendo cosas dulces. No, no, no. No es mi... Como que mi... La cosa que me pide el cuerpo. Me pide el cuerpo como más carne. Más cosas saladas. Más... Cosas así. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues sí. Tengo 12 semanas hoy, según los doctores. Hoy fui a una cita. Y, pues, nada. Me estaban diciendo dónde iba a dar a luz. La dieta que debo de llevar. Me dijeron que no he engordado mucho. Solo he engordado 5 libras. Y siento que he engordado como 20, de verdad. Mami, no traigan la cosa, el break. ¿El qué? No traigan el break ahí. ¿Qué es eso? El chocolate. ¿Pero no trae? No. Y nada. ¿Qué más me dijeron? Me dijeron tantas cosas. Me sacaron 9 tubos de sangre hoy. ¿Para qué era eso? Yo no sé para qué era eso. Yo sé que yo le doy mis brazos. Ya me tienen todos tortillas los brazos con pullazos. Porque fui al hospital y me cogieron este brazo y me lo desbarataron. Que tenía un canto negro ahí. Parecía una yona craquera. Con un bruce ahí. Por una semana y media. Y hoy es que se me está como que aclarando. Y aquí me apoyaron hoy. Me sacaron 9 botes de sangre. Y. Y no sé dónde están los ultrasound. Pero es que hay unos pequeñitos. Este fue el primero que me sacaron. Aunque ni se nota que es un bebé ahí. No sé. Los otros están abajo. Pero sí, está bien chiquitito. Una cosa bien mona. Y. ¿Qué más me dijeron? Mierda. Estoy como que poniéndome media aburrecida. Como que peló por cualquier cosa. Cualquier cosa me molesta. Y a la vez que algo me molesta. Ya tú ves que la trompa te da en la cara. Porque yo. Entonces. Pues sí, eso es lo único que he visto. Se me está como que agotando la paciencia. Un poco más rápido. La cual estoy tratando de. Como que no. Y nada. Le pregunté también a la doctora. Que si podía ir al gimnasio. Pues como moverme. Porque en sí. Aquí en el invierno. ¿Dónde tú te vas a tirar a caminar? Pero yo lo que puedo subirle la escalera. Dieciocho veces y media. Y eso es para mí. Una milla. Me quedó sin respirar rápido. Como que me agito. Mucho más rápido. La cual me dijeron que era normal. Y nada. Les voy a enseñar mi estómago. Que parezco que tengo cinco meses ya. Solo que tengo dos. Tres. Perdón. Tres. Sí. Tres. Y pues nada. Ya saben que si quieren que yo haga estos videos. Semanal. O de dos semanas. Una vez al mes. Me dejan saber que yo con gusto los hago. De verdad discúlpenme. Que no he estado súper activa aquí. Pero pues ya creo que me estoy volviendo como que a tener las mismas. Los mismos ánimos que antes. Y espero no sentirme enferma más nada. Porque eso me aborrece la vida. Eso nada. Les voy a enseñar mi barriga. Estoy súper. No se nota mucho yo. Pero sí. Ahí va. Ahí va. No. No me han salido estrías ni nada. No se ve. Porque tengo camisa negra. Si me la subo. ¿Se ve? Sí. Ahí. No. Solo he engordado cinco libras. Y creo que tres de esas libras son de nalgas. Porque. Ay Dios mío. Yo siempre he tenido complejo de que yo soy chumba. Y ahora. Que me quedo embarazada. Que ahora estoy como que más madura. Porque cuando me quedé embarazada de mi primera hija. Como que no tiene esa madurez completa. Y. Y. Me miro. Y yo. Día. Si yo en realidad tuviera unas nalgas así. Yo fuera feliz. Pero yo sé que a la vez que yo dé a luz. Eso se desaparece. Eso no me puedo poner muy contenta. Pero pues nada. Este. Yo soy bien anormal. Lo tenía que compartirle eso. Porque yo sé. Que todas. Tenemos algún complejo de nuestro cuerpo. Y el que me diga que no lo tiene. Es un mentiroso. Un mentiroso. Porque todas tenemos algo que nos molesta. Y que nos sentimos inseguras de algo. Y yo siempre he sido con mis pompis. Nalgas. Ahora que estoy embarazada. Como que están creciendo. Y yo. Tiantra nena. Pero pues. Yo sé que no va a durar mucho. Pero anyways. Este. Nada. Yo estoy súper contenta. Súper contenta. Y ya saben que. Si quieren ver un video de esto. Más seguido. Solo déjenme saber. Voy a empezar con los vlogs. Más seguido ya. Que pues me siento mejor. Para pues hacerlo. Y. Y nada. Este. Si quieren ver un tutorial de este maquillaje. Que llevo puesto. Déjenme saber. Que yo con mucho gusto. Lo haré. Y nada. Las voy a ver en un próximo video. No olviden dejarme sus comentarios. Seguirme en mis redes sociales. Y nada. Me cuidan. Bye.